Novena a San José de Nazaret En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día Quinto Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión, borra nuestras culpas. Contra ti y contra ti solo pecamos. Cometimos las maldades que tú aborreces. Aparta de nuestros pecados tu vista. Borra en nuestras almas toda culpa. Oh Dios, crea en cada uno de nosotros un corazón puro, y no alejes de nosotros tu Santo Espíritu. Como se aleja el oriente del occidente, así tú alejas nuestros pecados. Tú perdonas nuestras faltas. Eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. No nos tratas como merecen nuestros pecados, ni nos castigas como lo exigen nuestras culpas. Como se eleva el cielo sobre la tierra, así se eleva tu bondad sobre nosotros. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú, oh Dios, sientes compasión por tus servidores. Sabes de qué estamos hechos y recuerdas que somos de barro. Tu misericordia, Señor, dura por siempre. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de nuestros pecados, ni de las maldades de nuestra vida pasada. Acuérdate de nosotros con misericordia, por tu bondad, Señor. Por el honor de tu nombre, perdonas nuestras culpas, que son muchas. Te lo suplicamos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración para todos los días O Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre, te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tanto soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras felices, como también nosotros te rogamos a los que nos mueren, pero no debes caer en la tentación y líbranos del mar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como el Jesucristo, que nos siga en el cielo, que nos siga en el cielo, que nos siga en el cielo. Amén. San José de Nazaret, ruega con nosotros. Consideración Día Quinto La vida espiritual La vida espiritual es la motivación para este quinto día. Miremos la vida espiritual de San José. Escucha la palabra, responde a la palabra. Está en familia con María y Jesús. Se pone en camino, es pronto a responder a Dios. La vida espiritual de San José es una respuesta a las necesidades del amor que le plantea la historia. Que como San José, tengamos comunión desde el silencio de nuestro corazón en Jesús. Os alabo y bendigo, glorioso San José, por el privilegiado lugar que os enganó el cielo en el coro de los sacerdotes pontífices. Amén. Pues como ellos servisteis al ministro fiel, al cordero inmaculado, le guardasteis en el altar y sagrario de vuestro pecho. Le ofrecisteis como víctima al eterno Padre en el templo, y le criasteis y guardasteis para ser inmolado en el altar de la cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro Padre, cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros que tomamos tanto de nuestro reino, no nos dejes caer de la tentación, y líbranos de lo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro Padre, cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros que tomamos tanto de nuestro reino, no nos dejes caer de la tentación, y líbranos de lo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro Padre, cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros que tomamos tanto de nuestro reino, no nos dejes caer de la tentación, y líbranos de lo mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. San José de Nazaret, ruega por nosotros. San José de Nazaret, ruega por nosotros. Gozos José de Estirpe Gloriosa, recibe nuestro cantar, oh tesoro de virtudes, corazón que supo amar, patriarca, hermano, testigo, maestro, modelo y luz, servidor y misionero, custodio del Señor Jesús. Custodio del Redentor, así que tenemos tu vida, el bendito del Señor. Belén, la ciudad bendita de tu padre, el rey David, vio florecer perfumada, el lirio puro y feliz, y de la estirpe escogida, ungida para reinar, Dios quiso formar humilde para el Mesías un hogar. Custodio del Redentor, haz que emitemos tu vida, el bendito del Señor. Tu celestial prometida, María Virgen sin par, está encinta y tú lo sabes, y la quieres repudiar, mas el ángel te consuela y te revela en la fe, que en su vientre crece y vive el muy glorioso Emanuel. Custodio del Redentor, haz que emitemos tu vida, el bendito del Señor. Y presuroso la acoges para cuidar con amor, el tesoro que los cielos ya no pueden contener, custodio de tu Mesías, protector del Redentor, quien recibe de tus manos el sustento y el amor. Custodio del Redentor, haz que emitemos tu vida, el bendito del Señor. Y das pan de tu casa, al que del cielo es el pan, y ofreces techo y cobijo, al que nos ha de salvar. Y en el portal muy humilde de Belén con dulce amor, al niño santo recibes con todo tu corazón. Custodio del Redentor, haz que emitemos tu vida, el bendito del Señor. Custodio del Redentor, haz que emitemos tu vida, el bendito del Señor. Al terminar en la tierra, tu santo peregrinar, a los cielos llevan tu alma, que es modelo de piedad, y cierra tus ojos píos, el que hace brillar la luz, y te corona en la gloria, el que llamaste Jesús. Custodio del Redentor, haz que emitemos tu vida, el bendito del Señor. La iglesia canta tu fiesta, humilde y santo José, y celebra tus virtudes, obrero de Nazaret. Intercede por nosotros, pues se te escucha muy bien, porque acogiste en la tierra al que del cielo es el Rey. Custodio del Redentor, haz que emitemos tu vida, el bendito del Señor. Al Padre sea la gloria, el Padre sea la gloria, y al Espíritu divino sea la gloria también, y al Espíritu divino sea la gloria también, y al Espíritu de María, al pobre humilde José, vayan nuestras alabanzas, porque fue bueno y fue fiel. Custodio del Redentor, haz que emitemos tu vida, el bendito del Señor. Oración final Glorioso Patriarca San José, cuyo poder hace posible las cosas imposibles, ven en nuestra ayuda, en las angustias y dificultades en las que nos hallamos. Danos alegría y constancia, en el servicio siempre fervoroso al necesitado, abundantes vocaciones santas y el pan de cada día. Mira el cuerpo místico de Jesús en la tierra, anima la tarea evangelizadora de los sacerdotes y de todos los misioneros, y despierta la respuesta de los evangelizados, con el testimonio de los ministros. Tiende tu mano a favor de la vida consagrada, y enséñanos a vivir en actitud pobre, obediente y casta a la manera de Jesús. Enriquece a la iglesia con hogares que vivan la caridad, con la simplicidad de la familia de Nazaret. Te encomendamos a los perseguidos y desplazados, empobrecidos, secuestrados y víctimas de toda la violencia, para que sin perder de vista nuestro destino definitivo, podamos gozar de tu patria terrena en convivencia, justicia y fraternidad. Oh bienaventurado Padre, Maestro de vida interior, en ti hemos puesto nuestra confianza. Que no se diga jamás que te hemos invocado y no hemos sido escuchados, y ya que todo lo puedes cerca de Jesús, ampáranos con tu auxilio paternal y tus bendiciones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tanta a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. San José de Nazaret, ruega con nosotros. Amén. 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 Amén.